Ella me mira de tal forma que no sé ni qué pensar Se muelde los labios y se mueve bien sensual Si dudas de mí, de todo lo que te haré Si me pides más, más reggaetón, pues más te daré Si necesitas reggaetón, dale Sigue bailando, mami, no le pares Acércate a mis pantalones y dale Vamos a pegarnos como los animales Si necesitas reggaetón, dale Sigue bailando, mami, no le pares Acércate a mis pantalones y dale Vamos a pegarnos como los animales Todas las noches los capitan Y como los quieras, quiero que se transforme Y que saquen los dos quieras Quiero que grite como tú quieras Reggaetón que te quema Bailemos toda la noche, que yo corro como sea Y vente, que quiero perderte En tu mundo de pasión, dañémonos la mente Déjame acariciar tu cuerpo que es tan caliente Déjame sentir tu piel como se siente Y si te entregas más, más tengo para ti Reggaetón hasta abajo, mucho amor y sexo Píjate a mi cuerpo, aquí no muera el recuerdo Vente, mórame como un cuervo De lejos que observo Y quisiera que te acercaras Si tú quisieras conmigo, mami, la pasaras Suéltate el pelo Alócate Saca espacio en la modelo Y lúcete Ven que te invito Hazte el infinito de tu noche Y la mejor vacila con los favoritos Si necesitas reggaetón, dale Sigue bailando, mami, no pares Acércate a mi pantalón, dale Vamos a pegarnos como animales Si necesitas reggaetón, dale Sigue bailando, mami, no le pares Acércate a mi pantalón y dale Vamos a pegarnos como los animales Dale movimiento, dale tembo Mena lo rápido, ponga slow Se pone luchona cuando baila con flow Rompete a la zona y roba del show Cuando se combina un pescado con la mañana Un body crazy Hay muchos piquetes para la nena, estamos y sí Hay quien va a pararnos, wow, wow, difícil Ninguna se salva cuando cae el misil Reggaetón va a ver lo que pasa Pero hay buenas fieles que caza Zumba y arrasa, más prenda y pasa Yo lo tumbo y exploto en la casa Dale movimiento, dale tembo Mena lo rápido, ponga el slow Se pone luchona cuando baila con flow Rompete a la zona y roba del show ¿Por qué tú eres así? Lopito me tienes a mí Los ojos me quieren salir Si todo me gusta de ti Ya ni como ni duermo Desde el día en que yo vi tu cuerpo Aquí me tienes como un enfermo Y nuevamente te tengo Te acerco y aprovecho el momento Y te digo al oído bien lento Y si te gusta reggaetón, dale Sigue bailando, mami, no pares Acércate a mi pantalón, dale Vamos a pegarnos como animales Si necesitas reggaetón, dale Sigue bailando, mami, no le pares Acércate a mi pantalón y dale Vamos a pegarnos como animales Y yo hoy estoy aquí imaginando Sexy baila y me deja con las ganas Y yo hoy estoy aquí imaginándolo Sexy baila y me deja con las ganas Déjate llevar por el boom, boom Debajo cuando azota Pégate a mi cuerpo No te hagas la loca ni baila Tú no eres una santa Como te gusta el demo y el reggaetón En química entre tú y yo No miremos beber reloj Si tomaste servidor te invita Ya yo sé lo que tú necesitas Qué bien te queda a ti esa faldita Ella es señora, no es señorita Sexy baila y me deja con las ganas Como te luces cuando lo maneja Cuanto quisiera hacerte el amor Enséñame lo que sabes Ven vamos y la noche no se va a acabar temprano Siente vida merece calor tu mano Anda con el grino con cualquier culano Lleguemos más allá Más allá de la ropa Más allá de pesarte la boca Más allá de darle un par de copas Tú hace que me eleve la nota y la cama me agota Cuando te mueves así Bailando sigue rozándome así Guayando como te brilla la piel Sudando sigue así que me está descontrolando Tú andas sola, también ando solo Hoy nadie nos controla Olvida el protocolo Y deja la maldad salir Me gustas tanto que si me dejas bailo contigo hasta morir Y yo estoy aquí sediento y loco por tenerte Tu boca me llama y me pide que te bese Tú eres la única que me hace morir de ganas Tu sed se suelta el pelo cuando baila y me enloquece Si necesita reggaeton dale Sigue bailando mami no le pare Acércate a mis pantalones y dale Vamos a pegarnos como los animales Si necesita reggaeton dale Sigue bailando mami no le pare Acércate a mis pantalones y dale Vamos a pegarnos como los animales Sigue bailando mami no le pare Sigue bailando mami no le pare